Muy pero muy buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a la verdad noticias, mi nombre es Mari Carmen Vélez y me da un gusto saludarlos en este diez de febrero ya viernes al fin, viene el fin de semana, tenemos muchísima información generada y por supuesto también el cierre de nuestro concurso, mi neta de amor, híjole, todavía hay mucha gente que está votando, todavía hay historias de amor que están aumentando continuamente, los me encanta, la verdad es que agradecemos por supuesto que estén muy al pendiente y hoy al cierre de este noticiario tendremos por supuesto pues el resultado de las parejas ganadoras. Vámonos directamente para ver los titulares de este día. Agremiados señalan al líder de la CTM como un cacique, retiran al comercio irregular de la zona hotelera, restauranteros incrementan sus tarifas hasta en 20%, actos vandálicos se presentan en oficinas de la vicefiscalía en Cancún, los jimmies nos hablan de su trayectoria, fue abatido el H2 tras enfrentamiento con la marina, la corte de Estados Unidos niega restablecimiento de veto migratorio de Trump, Canadá no dejará solo a México en tratado de libre comercio, queda listo el cuadro tricolor de quienes integrarán la sub-20. Conoceremos las mejores netas de amor para este catorce de febrero. Oigan aquí hay toda una producción y todo un detrás de este programa que están haciendo la contabilidad de lo que va a ser mi neta Bayelli, la verdad es que todavía están a tiempo de votar y no me voy a cansar de decirlo hasta que se cierre este conteo, pero antes de la información generada, vámonos porque en la efeméride del día, pues un 10 de febrero, pero del 2004, retiran la demanda contra Janet Jackson y Justin Timberlake, que es interpuesto una semana antes del Tennessee por Terry Carlin, quien dice buscar compensación por daños a millones de televidentes expuestos a la conducta lasciva e inapropiada de ambos intérpretes durante el medio tiempo del supertazón número 38. Recordemos que en pleno furor musical agarró el corset de Janet Jackson, este Justin Timberlake, y lo estiró dejando ver el busto de la cantante. Al día de hoy aún no se sabe, no se ha aclarado, si todo fue intencionado o se trató de un accidente bastante lucrativo para el evento. Y ahora vámonos directamente a las 10 de esta noche, mire, agremiados de la CTM aseguran que hay un casi caso en esta organización, en esta asociación, y por supuesto demandan que se retire al líder actual y que se haga un nuevo conteo. Veamos. Isidro Santamaría Casanova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, es señalado por integrantes de la organización de no brindar transparencia de los recursos en los años que ha estado al frente del gremio en Quintana Roo, además de usar su posición y el respaldo de la base trabajadora para obtener puestos políticos para él y su familia en Benito Juárez y solidaridad. Actualmente ocupa un espacio en el Cabildo en Benito Juárez desde donde goza la impunidad. Fuentes al interior del sindicato, quienes pidieron guardar el anonimato, lo señalan de enriquecerse a costillas de la clase trabajadora con las cuotas quincenales, así como con los contratos colectivos con diversos empresarios tales como hoteles y gasolineras, además de recibir el respaldo del PRI para ser regidor actual del ayuntamiento y ser dueño de varios antros en todo Cancún, tales como el Dazán, Golden, Sexy Club y varios depósitos de venta de alcohol. Están odiados por sus agremiados que en diversas ocasiones han intentado destituirlo, ya que lleva más de 26 años en el cargo de secretario general de Quintana Roo, en donde se dio a conocer cómo se llegaron a unir en siete municipios con el fin de destituirlo. En más temas, la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, aclaró que las obras señaladas como irregulares por el empresario Carlos Lumensa, obras que forman parte del paquete de investigación que ya presentó desde hace algunas semanas, refirió que en este caso tiene que analizarse la naturaleza de la obra y también de la calidad, sobre la exigencia del empresario en el sentido que las autoridades actúen sobre lo que señaló como desvío de recursos del gobierno de Mauricio Góngora por más de 240 millones de pesos, esto para beneficiar a un rancho privado con obra pública. Bueno, la presidenta dijo también que todo ello formará parte de las investigaciones, que su gobierno ya turnó a las autoridades correspondientes, quienes tienen sus tiempos para actuar. En segundo lugar, ahondó que la Contraloría ya giró instrucciones para que se revise la calidad de las obras porque se recibieron pues gran cantidad de obras con expedientes cerrados ante la presunción que no hay calidad ni tampoco denuncia de estos hechos. Y mire, ayer se suscitó un hecho pues bastante chistoso o digamos lo que a modo porque la vicefiscalía tuvo un robo y entre esos robos estaban archivos que eran muy importantes para las investigaciones de hechos relevantes en el estado. Veamos. Empleados de la vicefiscalía del estado zona norte reportaron la mañana de este viernes daños a las cerraduras de una de las puertas de acceso. Los trabajadores al llegar a Plaza Mandala, ubicada sobre la avenida Las Torres o Cancún, se percataron que las puertas estaban forzadas y que las cerraduras habían sido destruidas. Minutos después dieron parte a las autoridades preventivas, arribando al lugar una unidad de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento. De igual forma, agentes de la policía ministerial y peritos llegaron a ver qué era lo que sucedía. Se desconoce si robaron algún expediente o si destruyeron carpetas de investigación del sistema de justicia tradicional. Hay que mencionar que las oficinas de Plaza Mandala se le daba seguimiento a las averiguaciones previas que se iniciaron antes de abril del dos mil dieciséis, cuando entró en vigor el sistema de justicia oral. Este viernes, concesionarios de autocar, Turicún, Mayacaribe y Alfredo de Bonfil sostuvieron una reunión con el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, para ver la posibilidad del aumento al transporte público, en donde el gremio transportista solicitó desde el pasado diecisiete de enero un aumento de cuatro pesos a la tarifa del transporte. Fue el tercer regidor, Noe Pinacho, y también presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, quien anunció la postura del ayuntamiento y aseguró que no habrá incremento al transporte público y fue obviamente rechazada esta solicitud de los transportistas. La negativa por parte de las autoridades se dio tras el argumento de que con dicho incremento se estaría afectando a la población. También quien dio su postura fue el presidente Remberto Estadabarba, a través de un boletín, quien aseguró que no habrá incremento en los precios de los transportes públicos. Inclusive se podría reestructurar algunas rutas para bajar el precio y los costos de estos transportistas. Vámonos a más temas. Mire, hoteleros reclaman pues un manejo inadecuado del presunto presupuesto destinado a la recuperación de playas veanos. Desde el paso del huracán Wilma, el cual borró gran parte de las playas de Cancún, se planteó un proyecto de recuperación, así como para prevenir la erosión y atender el tema de sargazo. El financiamiento sería de los gobiernos federales y estatal y Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos. Ahora, el presidente de este último organismo, Carlos Gózel y Naurel, afirmó que como hoteleros pagan 25% de impuestos adicionales para sanear la deuda adquirida desde el paso de este fenómeno meteorológico. Señaló que la administración pasada a manos de Roberto Borges solo desvió los recursos económicos de tal forma que exiquen que salga ese impuesto de las arcas del gobierno del estado y que mejor sea manejado por otra institución que sí les ayude a recuperar las playas. Dijo que empresarios y hoteleros ya están trabajando en colaboración para ejercer una presión con el fin de que se respete la recuperación de playas, ya que Quintana Roo a nivel nacional es la entidad de más captación de recursos económicos, por lo tanto la federación debe apoyarlos. Añadido que como asociación cuenta con un comité internacional que se está reuniendo con un grupo de origen suizo para ver la posibilidad de obtener un seguro para recuperación de playas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades municipales y también federales por mantener el orden en la zona hotelera, vendedores ambulantes se empeñan en caer en actos ilegales al colocar negocios ambulantes desde sus vehículos, los cuales desmantelan con rapidez cada vez que son observados por inspectores de la dirección de comercio y la vía pública para luego pues volverse a poner. Muy sencillo, ¿verdad? Vendedores ambulantes siguen operando con estas irregularidades en toda esta parte de Cancún y también esto ha sido reconocido por las propias autoridades municipales, confirmando que efectivamente pues están estas personas vendiendo de manera ilegal. La dirección de comercio en la vía pública fue tajante al señalar que hasta el momento no se ha asignado ningún tipo de permiso tanto en la ciudad como en la zona hotelera para poder vender comida, incluso han señalado que han realizado diversos operativos en esta área que se encuentra en el kilómetro 13 específicamente, en donde gran parte de las playas ya cuenta con gran presencia de vendedores ambulantes. Los puntos detectados donde se presenta la mayor cantidad de vendedores son Playa Marlín, la zona conocida también como Party Center y los kilómetros 8, 12 y 16.5 en zonas cercanas a los hoteles y también en calles secundarias o paralelas a la avenida Cuculcán. Aumenta la tarifa hotelera casi en un 25 por ciento. Veamos la siguiente información. En Chetumal, más de la mitad de los centros de hospedaje incrementaron sus tarifas en aproximadamente 25 por ciento, aseguró la presidenta de la asesación de hoteles y moteles en la zona sur de Borrangulo, Villanueva. Afirmó que los sometos son justificables, ya que las tarifas no se habían actualizado desde hace cuatro años, además de que al inicio de 2017 se incrementaron los precios de las gasolinas. Detalló que la tarifa actual promedia para la ciudad es de 600 pesos por noche, cuando hasta hace unas semanas oscilaba entre 450 y 500 pesos. De Borrangulo, resaltó que al haber una tarifa promedio, los empresarios hoteleros tienen posibilidades de obtener más utilidades y lograr recursos para reinvertir, cosa que no sucedía antes al competir por la tarifa más baja. La utilidad era mucho menor. Explicó que la asesación de hoteles en la zona sur mantiene un padrón de 40 afiliados, mientras que otros 20 se encuentran sin representación. Carlos Gocelyn Maurel, quien es presidente de la Asociación de Hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, apoya la iniciativa de la Dirección de Zona Federal Marítima Terrestre en certificar más de un kilómetro de playa entre Playa Marlín y Playa Ballenas con la norma mexicana de bandera blanca. Y es que con esta iniciativa se podría trabajar también en alrededor de siete kilómetros de playa que se tiene desde Bahía Petempich hasta Puerto Morelos. El líder hotelero apoya esta iniciativa ya que considera que contando con la bandera blanca sería mucho más fácil que certifiquen uno de los hoteles su bandera azul. Hoteleros mientras tanto buscan que las playas que tienen concesionadas se certifiquen con este galardón que vendría a darles más promoción a los centros de hospedaje y repercutiría en una gran derrama económica. Miren el aumento en los costos de restaurantes entre un quince y un veinte por ciento ha podido ayudar a que no se despida pues a gente que está trabajando en ellos. Veamos. A pesar de que integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún intentaron mantener los precios en platillos por lo menos durante el primer trimestre de 2017 anunciaron un ajuste de entre 15 y 20 por ciento. Así lo dio a conocer Gustavo Pech Galera, presidente de la Cámara, quien señaló que los incrementos en el precio del gas y el aumento escalonado de productos de la canasta básica acercaban al menos 200 establecimientos a comenzar a operar con números rojos para la segunda quincena de febrero. Empresarios restauranteros señalaron también una disminución de entre 20 y 30 por ciento de comensales a comparación de 2016. Integrantes de la Cámara realizarán estimaciones reales de los aumentos en el costo de elaboración de los platillos y bebidas y con base a esto se negociará un aumento de entre 15 y 20 por ciento. Algunos empresarios señalaron que incluso se podría llegar a 30 por ciento, especialmente en establecimientos en áreas turísticas. La temporada de Spring Breakers dejará al destino una derrama económica similar a la del dos mil dieciséis. Hasta ahora no hay ninguna alerta de warnings para los estadounidenses sobre visitar Cancún. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin, subrayó que no se debe olvidar que vivimos del turismo y que afectan mucho las publicaciones en redes sociales que difunden la población sin verificar la fuente. Sin embargo, dijo que ayer sostuvieron una reunión con el secretario de gobierno a quien le plantearon su preocupación por los temas de seguridad, ya que no quieren que en Cancún pase lo que se vive ahora en Acapulco. Vámonos rápidamente a un corte comercial, pero no se mueva porque el día de hoy tendremos ya pues todo el conteo, el cierre total de la gran campaña que hemos realizado en Grupo Editorial La Verdad, hashtag Mineta de amor, hay muchas historias y todavía pueden votar, estamos a escasos minutos de que este concurso se cierre y por supuesto aquí estaremos dando a conocer las cinco primeras parejas ganadoras. ¡Ay! Hay mucha emoción, mucha emoción. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!